...de fiscalización en el municipio de León, en un evento de RAP, que no contaba con los permisos ni medidas de seguridad solicitadas, se convirtió en una redada en contra de jóvenes asistentes que al margen de la acción legal reclaman mayor apoyo y apertura a sus expresiones artísticas. Aquí hay responsabilidades varias, una de los promotores, los eventos deben tener todos los permisos y todas las garantías, sobre todo para quienes asisten a ellos, pero también en un momento dado la autoridad no puede convertir la sanción a un promotor en una persecución de jóvenes, en una criminalización de quienes no saben si el evento tiene o no los permisos y acuden simplemente a divertirse. Está conmigo mi compañero Jorge Hernández, quien bueno, fuiste asistente a este, que era un baile o una tocada. Era un concierto con raperos, era la invitación de Mexican Graph para todos los clientes. Mexican Graph es una tienda de productos de patinetas, aerosoles y era el aniversario de las tiendas y el organizador invitó a Quilamar, un rapero que se ha dado a conocer desde un poco tiempo para acá. Pero ya con popularidad entre los jóvenes. Sí, ya es conocido, de hecho tiene varios álbumes de estudio y venía a presentar el disco, el más reciente, Frenesi, aquí lo iba a presentar primeramente. Sí, era un acontecimiento Jorge. Iba a ser en el Bar Américas, pero cambió de último momento a un edificio, al quinto piso de un edificio en el Boulevard López Mateos, en plena zona céntrica. ¿Complicado un quinto piso para un concierto? Pues fue el lugar donde llegaron los asistentes. ¿Qué cupo tiene este espacio? Pues en el lugar habría unas que 200 personas a lo mucho. ¿Cómodas, apretadas? De pie, es un edificio como de que será unos 20 por 50 metros. ¿Y acceso por escaleras? Y el acceso por escaleras. Bueno, ¿y llegó la policía de repente? Sí, llegó. La sorpresa fue de que todos los asistentes estaban en la planta alta y vieron que abajo ya había policías en moto. O sea, fue una situación porque estaban viendo qué va a pasar, se va a continuar el concierto o va a llegar fiscalización. Pues dejaron entrar a los funcionarios de fiscalización y pues automáticamente se vinieron policías estatales, municipales, fuertemente armados del grupo Pantera y de las fuerzas del Estado. Llegaron y pues a los de la entrada principal lo sorprendieron y pues los comenzaron a revisar. ¿Pero ocurrió con orden o hubo ninguna resistencia de los jóvenes ahí presentes? Pues no tanto resistencia, pero sí a lo mejor un poco de molestia, ¿no? Porque pues como este evento habla un poquito de la crítica social y política, pues sí provocó enojo en los asistentes. ¿Preparaste una pieza de video? Vamos a verla y seguimos comentando cuando regresemos, después de verla. Minutos antes de que un operativo de fiscalización en la zona senta se convirtiera en una redada con policías municipales y estatales, la noche del viernes al menos 150 jóvenes se encontraban disfrutando los bits y letras de los colectivos de rap leoneses bajo perfil y pieza clave. Detrás del evento quedan las historias de jóvenes leoneses que han expuesto la necesidad de tener un espacio de expresión libre para ellos. Desde hace más de dos meses se anunció que se iban a presentar los raperos Aquila Mar e Hispana Bamba Negra acompañados de exponentes del rap leonés, pero tres días antes el concierto fue cambiado de sede por los organizadores al quinto piso de un edificio ubicado en la zona centro del boulevard Adolfo López Mateos. La cita era a las 10 de la noche. Algunos llegaron afuera del inmueble con un boleto que les costó 150 pesos para escuchar al autor de policías en helicóptero, manos vacías, nadie como tú, rebelión, voces de la calle, padecer de pie, tierra de nadie, semillas, entre otros. El primero de los colectivos que ambientó a los jóvenes fue bajo perfil, conformado por los luneses Larry, Sotelo y Dopper. El colectivo aseguró que su motivación no solo es expresarse, sino saber que cuentan con la libertad de tomar el micrófono, seguir los bits y hablar sin tapujos. Mira, más que nada es como un mensaje de que los jóvenes también tenemos derecho y tenemos la oportunidad de expresarnos, no tanto vulgarmente, no tanto que por el alcohol, no tanto que por las drogas o el desmadre, así, por decirlo, sino que tengan la oportunidad de hablar lo que siempre han querido hablar, sin tapujos, sin tabús, sin que los estén cuestionando de por qué es esto y por qué es aquello. Después de que el colectivo bajó de la tarima, el segundo grupo de rap que continuó con los ánimos en la fiesta fue pieza clave. Ellos aseguraron que los eventos de rap y hip hop se han vuelto muy exponenciales y que el talento leones y estatal ponen en la mira a Guanajuato. Pues realmente el gobierno ha tenido como esa apertura y un poquito más con el movimiento para generar espacios y respecto a los eventos que se realizan ahorita, pues todavía estamos un poquito limitados con espacios, pero estaría bien chido que de repente por ahí surgieran más y más apoyo por parte del gobierno vaya a apoyar este tipo de movimientos que pues realmente también es la expresión total de la cultura, del arte vaya. Aproximadamente a las once y media de la noche, los dos colectivos habían presentado sus propuestas musicales a los asistentes que disfrutaban de forma pacífica el concierto. Algunos, en su mayoría jóvenes de alrededor de 18 años, se percataron de que en la planta baja del edificio estaban varios elementos policíacos. Sin embargo, los gritos y empujones por parte de los agentes municipales y estatales, algunos con armas largas, sorprendieron a los jóvenes. La música seguía y los asistentes ignoraban la presencia de la policía, hasta que cada vez era mayor el número de jóvenes que se encontraba de rodillas contra la pared. Los policías comenzaron a revisarlos. Los que preguntaron a los agentes el porqué de su presencia fueron sometidos y revisados exhaustivamente. Al mismo tiempo, funcionarios de fiscalización y control comenzaron con las inspecciones del lugar. Lo primero que ya no hubo para los espectadores después de la música rap fueron las aproximadamente 805 latas de cerveza que fueron decomisadas. Algunos de los espectadores no sabían si el concierto iba a continuar, pero las esperanzas de ver al rapero Aquila Mar murieron cuando se informó que se cancelaría el evento porque el lugar no contaba con permiso y con las medidas adecuadas de seguridad. Esto retrasó la salida de los jóvenes, que a pesar de haber sido revisados en la planta alta, al salir fueron nuevamente inspeccionados por los policías. En la salida del inmueble había una fila con una docena de agentes que les pedían a los asistentes que les soplaran y les enseñaran las manos para olerlas. El organizador del evento, Axon Valdivia, aseguró que la fiesta clausurada era un evento privado en el que se celebraba el aniversario de la tienda Mexican Graph y que el rapero Aquila Mar daría un concierto para sus clientes. Los jóvenes que acudieron al concierto pidieron en redes sociales el reembolso del boleto. Sin embargo, extraoficialmente se habla de una recandalización del evento. Para Zona Franca, Jorge Hernández. Bueno, pues qué barbaridad. Por lo pronto ya se embolsaron ahí un dinero los organizadores y van a quemetearse la lana. Ya los organizadores, pues se habla, ¿no? ¿Hay multas para estas personas? La dirección de fiscalización, de hecho, explicó que podría haber de los 50 salarios a los 1.500 salarios. A lo que paguen con el dinero de ustedes, fue así. Pues sí, y los asistentes, los jóvenes, pues no tanto de reclamar el dinero, sino más bien de que vuelvan los raperos, ¿no? Porque pues fue la... ¿Y en un lugar más adecuado, no? Pues sí, claro. O sea, ¿quedó gente afuera cuando empezaba? ¿O los 200 eran ya los fanáticos que iban a asistir? No, o sea, iba entrando gente desde las 10 de la noche y cuando llegaron las autoridades eran las 11 y media. Lo que me parece delicado es intentar un desalojo con fuerzas policiales en un quinto piso con 200 jóvenes allá adentro. Pues puede propiciarse una situación muy delicada, ¿no? Sí, sobre todo, pues, la atención, lo que puede haber de los jóvenes, las bebidas embriagantes, la música, y pues que lleguen sin avisar, sin decir, ¿por qué te estoy revisando, pues? Digamos, responsabilidad de los organizadores. Y luego, bueno, pues, qué bueno que no pasó, mayores. ¿Tú sientes que las fuerzas de seguridad se comportaron correctamente o se les pasó la mano? ¿Tu impresión como testigo de los hechos? Sí, pues, este era un operativo más que nada de fiscalización porque, pues, no había los permisos, evidentemente. ¿No tenían por qué catearlos a ustedes? Las fuerzas policíacas ya fueron, pues, cuando se habla de que aventaron un cuchillo del quinto piso y fue cuando, pues, fue lo que les hizo, pues, realizar una inspección. Pero las fuerzas del Estado, pues, creo que aquí en este operativo no debieron de haber estado ya con suficiente, fue que tener la policía y los funcionarios de fiscalización. Muy bien, Jorge. Pues, bueno, si se repone el espectáculo, estaremos pendientes de cómo se comporta ya como evento artístico. Gracias a mi compañero Jorge Hernández. Gracias.